La nueva leche que se saca de los pellones, que se saca de las tetas, de los pezones grandes, de los pezones. La nueva cíndor chocolatada que se saca de los pezones, de las tetas, de los pezones. El nuevo cíndor que se saca de los pezones. Insisto, si hay un extranjero que llegó al país ayer, este país no es siempre así. En mucho tiempo así. Este palmito y el chico este se desorientan. ¿Y si tenían razón los mayas? En 2012 el chico está engañando muchas cosas. ¿Tenemos los pibes y los secuestradores que nos merecemos como país?